Música Organismos que trabajan en la defensa de los derechos humanos para este 2021 se proyecta con un plan de trabajo estratégico cuyo objetivo es trabajar en pro de la defensa de los derechos de las mujeres Ahora vamos el nuevo plan quinquenal, más bien un plan estratégico para 10 años, que lo vamos a trabajar en dos quinquenales y la proyección tiene que ver siempre con la defensa de los derechos de la mujer, la prevención de la violencia la promoción de la integración de la mujer, del liderazgo, de la participación en todos los ámbitos de la vida y sobre todo pues en la defensa de sus derechos a vivir libres de violencia una situación que tenemos que ver todos como sociedad, los medios de comunicación, las autoridades a las que les corresponde investigar y sancionar los delitos de violencia contra las mujeres, pero en general a la sociedad pues todos nosotras y nosotros tenemos que trabajar, trabajar desde la familia, desde la comunidad en el respeto, en el derecho a la diversidad y el respeto a esa diversidad Ante la aprobación de la ley de cadena perpetua en el país se ha considerado que dicha enmienda viene a invisibilizar la ley 779, por lo que dentro de sus proyecciones como organismo está continuar trabajando en prevenir la violencia hacia las mujeres Son dos leyes que se han hecho en tiempos diferentes, con fines distintos y con persecución de delitos diferentes realmente la 779 es bien específica, se llama ley integral contra la violencia hacia las mujeres y aborda junto con el código penal lo correspondiente a la violencia de género y esta otra ley de cadena perpetua, ahí se mezclan muchas cosas, creo que no tenemos, desde ningún punto de vista tratar de mezclar que la una tiene que ver con la otra porque no es así En este mes se realizará una campaña con el fin de prevenir la violencia hacia las niñas menores de 18 años y de esta manera evitar que mujeres continúen muriendo desde Matagalpa, Flor de Lizordoñez ¡Gracias!